Aleluya, aplaude con fuerza, con alegría Usted no está aplaudiendo un pastor, no está aplaudiendo un hombre Está aplaudiendo aquel que vive, aquel que reina Alfa, omega, primero, último, principio, fin Dios de pacto, Dios de luces, ancla de tu alma Estrella de la mañana, sol de justicia León, León, León de la tribu de Aleluya La eternidad es pequeña para Él Porque Él es Padre de la eternidad Los vientos se presentan ante Él antes de pasar por la tierra Antes del viento oíste tocar de mañana El viento ya pasó por el trono Él camina sobre las alas del viento Él cabalga sobre los querubines Él camina sobre los hombros de las olas Él colgó una a una las estrellas con sus dedos Y a cada una colocó nombre Las nubes son el polvo de sus pasos Cuando usted despertó y vio tanta nube Usted dijo va a llover de nuevo No, es porque Él está caminando por aquí Cuando el joven dijo vea una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre Para el joven era una pequeña nube Para el profeta era una gran lluvia Eso que la verdad era Dios que venía caminando Pastor, ¿por qué está diciendo todo eso? Porque no sé si usted se dio cuenta Maestro, Dios está aquí No, 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 yo no dije Messi No dije Neymar, no dije Shakira Yo dije el Rey de Reyes, Señor de Señores Él está aquí y Él merece Que liberes, gloria a Dios Que liberes, aleluya Evangelico que no grita Tiene falla de fabricación Amén Puede sentarse Yo desde que el pastor Israel me invitó Y dijo que era una escuela Me estoy mentalizando para comportarme bien Algunas personas dicen Pastor, usted grita mucho Llegó un doctor ateo a un culto en nuestra iglesia Yo soy pastor de iglesia en Brasil Tenemos iglesia en diferentes países Llegó un doctor ateo y me dijo Lo que no me gusta es la iglesia evangélica Que grita mucho Yo dije, doctor, quiero hacerle una pregunta Antes de responder su crítica Señor Filisteo El evangélico, peleamos diferente, ¿cierto? El evangélico, ¿ves la pastora Toti? Cuando el pastor Israel se porta mal ¿Qué le dice? Ah, a Maeta Imagina que pelea esa Y le dije, doctor Antes de responder su crítica Señor Goliath Colocolino Que no tiene Dios Pues imagínese Ahí Y dije Cuando usted va a colocar una inyección Todo el mundo se alegra Y le da un abrazo Me dijo No ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, algunos gritan mucho Otros se desmayan Otros hacen escándalo Otros lloran Otros son tranquilos Solo cierran los ojos Entonces Dependiendo La sensación de dolor Son diferentes Las reacciones Hay gente que grita mucho En la iglesia Porque ya pasó tanta cosa Dolorosa Y después que conoció a Cristo Él transformó su vida Entonces ese grito No es porque es escandaloso Ese grito Porque lo que Dios hizo En la vida de Él Es tan grande Que no hay forma No hay como No expresar No hay como No gritar No hay como No adorar No hay como No levantar las manos No hay como Saltar No hay como Quedarse sentado Como si nada Está pasando Hasta los cabellos Se colocan en pie Cuando la presencia De Dios pasa Ahí me dijo Tiene razón Lo que usted está diciendo Muchas gracias Nabucco no dosó Estoy muy feliz De estar aquí Busquen su Biblia Dios colocó Hoy de madrugada Yo estaba escuchando Qué palabra maravillosa De la palabra De la pastora Toti Qué palabra linda 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 Y divertida Así Agradable De escuchar Yo me imaginé Los teletubbies saltando Fue lindo Lindo Linda la predicación Yo dije Yo porque dije Pensando Entonces yo voy a hablar Del Barney Yo no sabía Qué decir Mi hermano No y ayer El pastor Franco Franco Conoce Franco Yo escuché Por primera vez Cantar Él ahora en Argentina El que canta así Él canta Adora Y de repente Te mira y es así Yo dije No los chilenos Están modernos Yo cuando salí De Chile Era diferente Hermano Chile era totalmente Diferente Ahora se modernizó Se modernizó Era otra cosa En Chile Ahora Solo Jesús Y El pastor Franco Después que prediqué En Argentina Me dijo Oh pastor Me llegó Usted es un Avenger Dije No, no Yo soy chileno Y dije ¿Qué es eso? Avenger Capitán América Hombre de fierro Y dije Oh No sabía Y yo me fui Con el chavo Del 8 En mi cabeza Segundo libro De Reyes Capítulo 20 Segundo libro De Reyes Capítulo 20 Estos últimos 25 días Con mi esposa Ya fuimos Más de 10 países Gracias a Dios Predicando el Evangelio Ganando almas Para el Señor Viendo la gloria De Dios Manifestarse Y hoy ¿Dónde estoy? Chile Porque si es chileno Biblia no sabe Más Segundo de Reyes Capítulo 20 Versículo 5 Enfrente Del versículo 5 A la primera Frase Del versículo 6 Si lo puede Colocar aquí Por favor Que mi Biblia Está en español En portugués La palabra El Señor Dice así Vuelve Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de David Tu padre Yo he oído Tu oración Y he visto Tus lágrimas Y aquí Yo te sano Al tercer día Subirás A la casa De Jehová Y Añadiré Grita Y añadiré Yo en estos minutos Quiero hablar El decreto Contrario Será Quebrado Puede Buscar un Un cristiano Feliz Un cristiano Alegre Bonito Y que tiene Olor Y que tiene olor A coco Cuando la pastora Toti Estaba hablando De eso De que me acordé De mi mamá Chilena Que no es profeta Yo me estaba Bañando Y yo dije Mamá Tenés shampoo Me dijo Si agarra El de coco Oh Era yo Dígale a ese hermano Todo decreto Contrario Será quebrado No Esto que tiene que ser Con más fuerza Con más convicción Todo decreto Contrario Será Quebrado Toda palabra Contraria Será quebrada Usted tiene que aprender Que cuando usted Está en una atmósfera Profética Cuando usted Está en una atmósfera De Dios Cada palabra Que sale de tu boca Se vuelve decreto Esas palabras No son olvidadas Toman una legalidad En el mundo espiritual Te doy un ejemplo Simple Fácil Cuando Adán Está en el jardín Del Edén Dios crea al hombre Y Dios lo manda a trabajar Lo manda a la tierra Le da una obligación Y después crea a la mujer Ese es un principio Para los solteros Dios primero creó El hombre Después creó el trabajo Después creó la mujer Entonces Para un matrimonio Resultar El hombre primero Tiene que trabajar Diga a su hermano Están hablando con vos Dígale en portugués Están hablando con vos Y Adán Estando en el jardín Él comenzó a colocar Nombre a todos los animales Usted conoce La palabra Solo un animal No tiene nombre ¿Sabía? El canguro Cuando llegaron Los europeos Le preguntaron A los indígenas ¿Cuál es el nombre Ese animal Ese animal que salta? Evangélico No, no, no ¿Cuál es el animal Que salta? Canguru Cangurú Cangurú Eso que cangurú Significa no tiene nombre Pastor Víctor Hugo Escultura también No, lo vi en el profesor Rosa Mi hermano Y Adán comenzó a ver Que cada macho Tenía una femea Que cada macho Tenía una hembra Y él vio Que no había nadie Como él Adán nunca imaginó Que lo que estaba buscando Afuera Estaba dentro Ay Jesús Aleluya Adán nunca imaginó Que lo que él estaba Buscando afuera Dios ya lo había Colocado dentro Te voy a decir algo lindo Para glorificar El nombre del Señor Lo que tú estás buscando Afuera Dios ya lo colocó Dentro de ti Voy a hablar de otra forma Con una conferencia profética Lo que estás buscando afuera Dios ya lo colocó En tu boca Profetiza Ay Adán dijo así Cuando vio Cuando Dios le saca La costilla Dice la Biblia Que Adán durmió Primera vez que el hombre Dormía Mi hermano Por eso usted no puede dormir Que pueden suceder cosas Dios le saca la costilla Al hombre E hizo la mujer A mujer fue hecha Con un hueso Por eso la mujer Tiene una característica Que el hombre no tiene La mujer tiene la capacidad De generar huesos Porque ella fue formada Con un hueso Por eso en el vientre Son formados huesos Los hombres no formamos huesos La mujer sí Porque conforme Conforme tu formación En la capacidad Que Dios te da Hoy usted está siendo formado Está siendo capacitado En una escuela profética Usted va a salir de aquí Quebrando decretos negativos Va a salir de aquí Quebrando palabras negativas Va a llegar a su casa Profetizando Profetiza en el refrigerador Profetiza en la mesa Profetiza en el cascón Toma, coloca la mano En tu esposo Y profetiza sobre él ¡Adelgaza! Yo estaba en Minas Gerais En el estado de Brasil Y llegó una abuelita Llorando Me dijo Pastor Ora por mí No sé qué hacer con mi hijo Mi hijo está en la droga Está en la droga Y ahora está violento Está robando las cosas de la casa La está vendiendo Ha intentado golpearme a mí Ha intentado golpear a mi esposo Ora, ora Cuando ella me dijo ora El Espíritu Santo me dijo Dile a ella Que ore en la cama del hijo Yo dije Hermanita Usted cree en palabras proféticas Creo Cree en palabras como locas Creo Yo dije Ore en la cama de su hijo Y cuando diga Espíritu Santo ¡Agarra a él! Que cuando su hijo Se acueste De la cama El Espíritu Santo Lo tome Y me miró Me dijo Eso funciona Dije Bueno hermana Vamos a ver Ahí la hermanita Llegó en la casa Pastor Fernando Toda con coraje Entró en la pieza del hijo Colocaba la mano en la cama Y dijo Espíritu Santo Agarra a él Se devuelto Se fue Llegó hasta la puerta Y dijo No Voy a decir Con más fuerza Se devolvió Espíritu Santo Agarra a él Volvió Ahí dijo No Pues Voy a gritar Volvió Espíritu Santo Agarra a él Se fue En la noche Llega el hijo Drogado Transando todo En el suelo Gritando 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 Y Se me olvidó decirla Cuando la abuelita Gritó fuerte Espíritu Santo Agarra a él El marido La miró Y le dijo Vieja ¿Qué te pasa? ¿Qué estáis gritando? La abuelita lo miró Y dijo ¡Y a ese también! Ahí El hijo Pobrecito Es chileno Sufre Sufre Ahí En la noche Llega el hijo Gritando 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 Cuando se va A acostar Él se coloca en la cama Y saltó ¡Ah! Tocó la cama ¡Ay! Y comenzó a gritar ¡Eh! ¡Mamá! ¡Está dando la corriente En la cama! Y la abuelita En la puerta El hijo Se acostó En el suelo Casi de madrugada La abuelita Y el abuelito Despiertan Asustados Porque escucharon Que un extranjero Estaba gritando En la casa Cuando fueron a ver El hijo Había sido bautizado La solución De tus problemas Está en tu boca La solución De tus problemas Está en tu boca No está en tu bolsillo No está en la cuenta Del banco No está en el gobierno Profetiza La palabra Dios ya la colocó En tu boca ¿Cuántos creen? Da un gloria a Dios Da un gloria a Dios Ahí ¡Aleluya! El decreto Será quebrado La Biblia Habla de Ezequías Y lo primero Que te quiero Decir del rey Ezequías Es que Él nació Para gobernar Por favor Dígale a su hermano Que está cerquita Usted nació Para gobernar Por favor Con más fuerza Tú naciste Para gobernar Aleluya Dios colocó Gobierno Sobre tu vida Él nos hizo rey Y Él nos hizo Sacerdotes Usted nació Para liberar Decretos Que cambia El destino De hombres Y de mujeres Usted Aleluya La naturaleza Está gimiendo Por la manifestación De los hijos De Dios Usted Nació Para gobernar Ezequías Nace para gobernar Él nace En un palacio Para Él No era extraño El palacio Para Él No era extraño La cultura del reino Para Él No era extraño Correr en el palacio Para Él No era extraño Ver su papá Decidir Tomar decisiones Para Él No era extraño Ver como su papá Daba comando Como solucionaba problemas Para Él No era extraño Estrategia de guerra Para Él No era extraño Ver los protocolos Del palacio Los protocolos Los protocolos reales Él nació Creció En una cultura De reino Él crece Sabiendo Las funciones De un rey Él crece Sabiendo Las obligaciones Del rey Mas también Él crece Sabiendo Teniendo La convicción Que en algún momento Él sería Rey La palabra profética No sólo te habla El futuro También lo provoca Aleluya Por favor Dígale a su hermano Tú tienes que provocar Diga con fuerza Usted tiene que provocar Usted tiene que provocar El futuro Yo amé La predicación De la pastora Toti Cuando hablaba La forma En que Dios Habla con usted Y yo intentaba Uno se intenta Encajar En lo que hablaba A veces Dios Habla con sueños Solo que nos venimos Con una cultura Yo me gusta Hablar de mi mamá Uno viene con una cultura Diferente Porque yo recuerdo Cuando era niño Mamá Soñé con casamiento Oh alguien se va a morir Las mamás Inventaban esas cosas Inventaban esas cosas Eso que yo a veces Pienso que la forma Más limpia Que Dios te fala Es a través de sueños ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el sueño Usted no puede intervenir En el sueño Usted no puede Distraerse En el sueño Usted no opina Cuando Dios habla En sueños Usted solo escucha Usted solo ve Ay yo estoy sintiendo Poder de Dios Aleluya Aleluya Hay formas Que Dios Habla con el pueblo Hay formas Que Dios Se comunica Con nosotros En el antiguo testamento Se comunicaba A través de los profetas Más la nueva dispensación El espíritu Fue derramado Sobre toda carne Todo el mundo Tiene acceso A la información De Dios Aleluya Ezequiel nace Para gobernar Y se prepara Él sabía Que algún día Sería Rey Dios Te revela El futuro Más no te revela Cómo vas a llegar A Él Él revela El propósito Más no revela El proceso Él te dice Dónde tienes que llegar Más no te dice Si va a ser en auto En bus En bicicleta Caminando En helicóptero O en avión Más hay una garantía Tú vas a llegar Aleluya Primero Ezequiel Nace para reinar Y Él sabía Que en algún momento Él iba a volverse Rey Lo que Él nunca imaginó Que Él hereda Un reino Falido Fracasado Él se preparó Para reinar Más no se preparó Para heredar Un fracaso Entonces primero Él nace Para gobernar Más segundo Él asume Un fracaso Que no era de Él Ezequiel Heredó Un fracaso Ezequiel Estaba pagando El precio De los errores De su familia De los errores Del pasado Más Él Había nacido Para cambiar La historia Entonces primero Tú naciste Para gobernar Segundo Usted nació Para cambiar La historia De su familia Por favor Puede decir Refletirse eso Para unas tres personas Usted va a cambiar La historia De toda su familia No con fuerza Tú vas a cambiar La historia De toda tu familia A través de tu vida La familia Va a cambiar Completa Y totalmente A través de tu vida La familia Va a ser llena De la gloria De Dios A través de tu vida Tu familia Va a comenzar A prosperar A través de tu vida La raíz La raíz La pobreza Será destruida A través de tu vida La gloria Del Señor Va a manifestarse Dentro de tu casa A través de tu vida Yo estoy sintiendo Yo estoy sintiendo Una unción De Dios Usted nació Para cambiar La historia Escucha lo que te voy a hablar Por favor Toma esta palabra Toma esta palabra Con usted Con usted En mi familia Nunca hubo un pastor Usted será el primero Pastor en mi familia Todo el mundo Se divorcia Usted será el primero En no divorciarse Papá en mi familia Todo el mundo Pobre Si mi papá Nací pobre Va a morir pobre Papá yo soy el primero Cristiano de la historia De la historia De mi familia Si Usted será el primero Que se va a multiplicar 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 Decretos Cuando me diagnosticaron El cáncer Llego para La reunión Con el oncólogo Para él Explicarme Cuanto Cuanto Él deducía Cuanto tiempo Yo iba a vivir Era un doctor Japonés No era coreano Porque Las hermanas Se ilusionaron No sé Porque a las chilenas Le gusta ver Los coreanos Ahí descubrí Quien ve Y quien no Escuchen Más mano Ahí el doctor Me Muy educado El doctor El doctor Japonés Me dijo ¿Está todo bien? ¿Estás se sintiendo bien? Sí doctor Sushi Ahí Él me dijo Su bisabuelo Su bisabuela Tenía cáncer Dije no Su abuelo Su abuela Tenía cáncer No Su papá Su mamá Ya tuvieron cáncer No Su hermano Su hermana Ya tuvieron cáncer No Me dijo Usted es el primero Y dije Que no Soy el último Por favor Disculpa Más no habla Grita para alguien Tú naciste Para cambiar La historia De tu familia No, no Toma la mano De alguien Dile Usted nació Para cambiar La historia Aleluya Usted nació Para cambiar La historia Tu familia No va a ser recordada Por los fracasos Tu familia Va a ser impactada Con lo que Dios Está haciendo En tu vida En tu vida Yo no sé Por qué estás sentado No estoy entendiendo Mas Dios Te escogió Para cambiar La historia De tu familia Aleluya Tu origen No determina Tu destino Ezequiel Nació para gobernar Mas tuvo que asumir Un fracaso de un papá Y él dijo Voy a cambiar El fracaso de mi familia Voy a cambiar La historia De mi familia Papá ¿Qué tiene que ver Esto con la escuela profética? Ahora va a ver Él necesita Tomar decisiones Él se sienta Pastor Arce Púlveda Y dice Tengo que cambiar La historia del reino Es importante Lo que usted habla Es importante Identificar El lenguaje De Dios Que tiene con su vida Como hablar A la pastora Toti Algunos Dios Le habla A través de sueños Otros le da visiones Otros le hacen sentir Otros le hablan Con los teletubbies No mira El pastor Israel Super Saiyajin Mi hermano Disculpa Dios habla De diferentes formas Y si usted es casado Con una mujer chilena Te tengo una buena noticia ¿Cuántos hombres Casados con chilena Hay aquí? La mayoría No levantó la mano Le da miedo Yo vi un hermanito Que hizo así Pobrecito Si Dios Usted ve Que Dios No te habla A través de sueños No te habla A través de visión No te habla A través de la naturaleza No te habla A través de sensaciones De tacto De aroma Si Dios Usted ve Que no te habla De ninguna forma Te tengo una buena noticia Dios va a usar Tu esposa Y es terrible 40 grados de calor Y ya te dice Lleva parca Dice ¿Va qué voy a llevar parca 40 grados de calor? Aparece una nube Usted dice O es profeta O es bruja Algo tiene Mi hermano Que cosa terrible Que cosa terrible Yo un día Voy a hacer Una predicación De mi papá Se llama Eres mi superhéroe Mi hermano Lo que la esposa Dice sucede Lo que la esposa Dice sucede Y mujer chilena Es profeta Tiene revelación Ella sabe Cómo gastar El dinero Antes del marido Ganar La mujer chilena Tiene tanta visión Que tiene dos pies Y tiene 50 zapatos Ezequiel Tiene que tomar Una decisión Tiene que tomar Una decisión Yo tengo que cambiar La historia De mi familia Y la familia Del reino Porque cuando tu familia Cambia Todo lo que está En tu entorno Cambia Cuando tu familia Cambia Tus amistades Cambian Cuando tu familia Cambia Tu nivel de relacionamiento Cambia Cuando tu familia Cambia El cielo Te habla Te trata Te visita De una forma Diferente Y la primera Decisión Pastores Que Ezequiel Tomó Él dijo Tengo que traer De vuelta La presencia De Dios Por favor Díganos hermanos Trae de vuelta La presencia De Dios Para dentro De tu casa Tu casa Es una embajada Es un consulado De la nueva Jerusalén En tu casa El aceite Se multiplica En tu casa La harina Se multiplica En tu casa Los peces Se multiplican En tu casa Hay fuentes De agua Viva Inagotable En tu casa No existe La palabra Imposible En tu casa La enfermedad Es curada En tu casa El ángel Del Señor Camina Por ella Yo no sé Si estoy hablando Para alguien aquí Trae de vuelta La presencia No pastor En mi casa Está la presencia Porque tengo abierta La Biblia En el Salmo El Salmo 91 No puede encontrar La presencia De Dios Solo en la iglesia Usted tiene que despertar Hablando en lengua Usted tiene que Escuchar alabanza Tiene que santificar Tu guardarropa Tiene que santificar Todo lo que está dentro Quien entra a tu casa Tiene que decir No sé Hay como una Hay como una fuerza extraña Es tu santo Finiteo Quien entra a tu casa Tiene que entrar En una atmósfera Que nunca entró Quien entra a tu casa Tiene que sentir Sin que usted hable Que la eternidad existe Oh Espíritu Santo Tu casa Tú tienes que espalpar La presencia Del Espíritu Santo Tus hijos Tienen que decir Yo quiero sentir Lo que mi papá siente Quiero sentir Lo que mi mamá siente Tu casa En tu mesa Todo lo que toca Tu mesa Multiplica Ezequiel dijo Tengo que traer La presencia De Dios De vuelta Para el reino Él libera Ezequiel Libera ese decreto Pastor Ven Ezequiel Libera un decreto Dice Yo quiero Que la presencia De Dios Vuelva Yo quiero liberar Una palabra Si es para usted Necesita poquito así Más o menos así Si está en crisis Salta Grita hace algo Porque toda la presencia De Dios Que fue perdida En tu familia Va a volver 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 Hermana que está así Corre Va a volver Va a volver Adora 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 Toca mi mano Alguien me ayuda Va a volver Va a volver Va a volver Va a volver Se llena del Espíritu Santo La presencia De Dios Va a retornar A tu casa A tu corazón A tu casamiento A la vida De tu hijo A la vida De tu hija A tu nieto Tu nieta Ey La presencia De Dios Va a volver Estamos en una conferencia Profética Se prepara Cuando usted diga Ahora usted va Va a liberar Esa palabra profética Di la presencia De Dios Va a volver A mi casa Está preparado Ahora en nombre De Jesús Cuando la presencia De Dios Toma posesión De un lugar Yo fui prohibido De comer Torta Y en Brasil Hay una torta De leche nido Ella se llama Leche niño De leche nido Y el doctor Me dijo Que no podía Comer esas cosas So que esa Era mi torta Preferida Ahí yo llegué A un culto Y una hermanita De la iglesia Un matrimonio Dijeron Pastor Le trajimos Una primicia Cuando vi Era torta De leche nido Ahí yo pensé Si es primicia Bueno Ahí cuando voy a orar Llega mi esposa La profeta Que te dije So que la mía Es brasileña La mía brasileña Difícil Yo soy lento Cada rato Me dice Un poquitinho Más rápido Ahora por usted Ay mi hermano Cuando ahora Él dice Oh hermana Muchas gracias Pero usted sabe Que el pastor Vitor Hugo No puede comer Torta de leche nido Ahí entró Un evangélico chileno En mi cabeza Yo comencé Anulo 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 Ahí hermano Fui Oramos Oramos por la primicia Llevamos la casa Y la colocamos En el refrigerador Yo tomé baño Me fui a acostar Y de repente Una voz Me habló así Torta Torta Yo No 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 Después peoró la voz Le he llenido Le he llenido ¿Cuánto han escuchado Esa voz? ¿Cuánto han escuchado Esa voz? Usted dice que usted No escucha a voz ¿Cuánto han escuchado Esa voz? Le he llenido Y yo No, Víctor Hugo Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Ahí peoró la voz Estoy esperando por ti Ahí yo ya me senté En la cama Ahí dije Bueno, un poquito Como dice El salmo Del pastor Israel Que le hace el agua Al pescado Ahí Torta Ahí yo me paré Escondido La profeta Durmiendo Me levanté Escondido Yo dije Voy a sacar Solo un pedacito Y los hombres Creemos que engañamos A las mujeres No engañamos Nada Hermano Desde antes La fundación del mundo Ellas ya sabían Ellos van a sacar Un pedacito Yo dije Sacar un pedacito Y la voy a dar vuelta Para el otro lado Ahí ella no me va a ver Inocente Inocente Ahí yo saqué Un pedacito Así un pedacito Lo que lo que En un plato Me senté Y como soy evangélico Dije Señor Toma el plato Aunque Ahí tiene que moverlo Para que resulte Aunque coma Cosa mortífera Comí un pedacito Me fui a acostar Calladito Apenas me cosen Con lo que así Me dio un dolor así Yo dije No Estoy imaginando Me di vuelta Para el otro lado Me dolió más fuerte Dije Ay Jesús Me di vuelta Para el otro lado Peoró el dolor Mi miedo No era el dolor Yo lo único Que me imaginé La mujer maravilla ¿Sabe? ¿Usted se imagina? Yo lo único que me imaginé A mi esposa así Mi hermano Me senté Y un dolor terrible Terrible Y yo decía Víctor Tú vas a resistir Torta de Satanás Después la muralla Así hermano Un dolor terrible 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 Y yo no quería Despertar ella Mi hermano Yo dije ¿Soporto el dolor O muero asesinado? Yo estaba en eso Ahí mi esposa Despertó Y me dijo ¿Qué fue amor? ¿Qué fue amor? No sé Te está doliendo Te está doliendo Sí Que el hombre Sufre diferente A la mujer Tú le dices A tu esposa Amor Te está doliendo Sí Se me va a pasar Déjame tranquila El hombre Te dice Se está doliendo Sí Toma mi mano Toma 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 No me deja caminar Hasta el final De la luz del túnel Mi hermano Mi esposa Llamó a mi suegro Mi cuñado Fueron rápido En auto Buscarme Para llevarme Al hospital Y yo Eso que yo Pensando Pastor Fernando Torta del demonio Cuando llego Al hospital Ahí mi esposa Dice Él es paciente Es oncológico Paciente de cáncer Y yo Ahí viene La enfermera Mi hermano Y vino Una niña Que era Primer día Que trabajaba En la posta Estudiante Para colocarme La man Y la niña Me decía No se mueva No se mueva Yo estoy bien Tu mano Se está moviendo Mi hermano Me hace así Nos la chuntó A la vena San Yo Le he llenido De Satanás Dijo No se preocupe Tenemos otro brazo Ah no Mi hermano Ahí me agarra En el otro brazo La niña Se equivocó De nuevo Yo dije Nunca más Como Nunca más Jesús Envío a un ángel Y sácalo De mi refrigerador Ahí llegó Una abuelita Chiquitita Enfermera Esa que no tiene Amor Esa que no tiene amor Es la sangre Ahí yo dijo ¿Qué está pasando aquí? Y yo Ahí dijo No es que No es que Usted no tiene Usted tiene que ser Segura Segura Ahí yo dije ¿Dónde va a colocar? No Comenzó así Yo dije Es aquí Es aquí Mi hermano Respira Llegó el doctor Y me dijo ¿Qué comió? Yo ¿Qué comió? No comprendo Español 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 No o sea El doctor Era bilingüe Hermano ¿Qué comió? Un leche nido A mi esposa Dijo Nada doctor Él se acostó Temprano Y se Mi hermano Cuando dije Torta de leche nido Mi hermano Es como que Es como que Si la cenicienta Se volvió la fiona Una cosa así Ella se enojó Tanto hermano Se enojó Y se fue Yo estuve Diez días internado Por no Obedecer Un comando Por no Obedecer Una voz De autoridad Por no Obedecer Una voz Autorizada No cuestiones La palabra Que Dios Envía Sobre tu vida No cuestiona Los comandos Que Dios envía Sobre tu vida Usted nació Para gobernar Y usted nació Para cambiar La historia De su familia Tercero Trajo la presencia De Dios De Dios De vuelta Cuarto Él mandó Abrir Las puertas Del templo Que habían sido Cerradas Dígale a su hermano Abra las puertas Del templo Con más fuerza Abra las puertas Del templo Diga Abra las puertas De su corazón Que es Templo Del Espíritu Santo Abra las puertas Del templo O el pastor El pastor Aquí en Ictúe Pueden hacer Una escuela Profeta Todos los meses Más si usted Está con la puerta Del templo Cerrada No va a servir De nada Todo va a rebotar Nada va a fructificar Nada va a florecer Más esta mañana Usted está abriendo Las puertas Del templo Para que la presencia De Dios entre Para que el conocimiento Entre Para que la capacitación Entre Para que la palabra De Dios entre Abra las puertas Del templo Para que el Espíritu Santo Te llene De una forma diferente Hay algún cristiano Que grita Gloria a Dios Que grita Aleluya Ezequiel no solo Abrió la puerta Del templo También dice la Biblia Que lo reformó Y eso a mí Me impacta mucho Porque abrir Las puertas Del templo Una cosa Más reformar El Renovar El Es otra No gano nada Con abrir Las puertas Del templo Si voy a continuar Creyendo Lo que creí siempre No gano nada Con abrir Las puertas Del templo Si voy a querer Que el Evangelio Se adapte A mi cultura Se adapte A mi forma Se adapte A mi tradición Abre las puertas Del templo Más también permite Que el Espíritu Santo Te renueve Mueve a tu hermano Y dígale El Espíritu Santo Te va a renovar No Muévalo con más fuerza Para que no se lo olvide El Espíritu Santo Te va a renovar Te va a renovar Aleluya El va a colocar Silla nueva El va a colocar Mesa nueva El va a colocar Cortina nueva El va a colocar Una comida nueva El va a colocar Un alimento nuevo El va a colocar Una revelación nueva El va a colocar Una estructura nueva Odre nuevo Para vino nuevo Él va a colocar algo nuevo En tu vida, en tu corazón Él va a colocar algo nuevo Él renovó, reformó el templo Cuarta decisión El rey Ezequiel mandó traer de vuelta Los sacerdotes y los levitas La palabra y la adoración Diga a su hermano Trae de vuelta Para tu casa Para tu vida La palabra del Señor Y la adoración Hay alguien que dé un gloria a Dios Que grite un aleluya Aleluya Yo estoy sintiendo poder de Dios Estoy sintiendo unción de Dios Ezequiel se convierte en uno de los grandes reyes De los 19 reyes de Judá Él es considerado entre los 6 mejores Eso que dice la Biblia Que él se enfermó La Biblia no dice que enfermedad Lo afectó Eso que era una enfermedad Que no tenía solución Yo imagino que él Mandó a buscar la mejor medicina Le era el rey Eso que nada tuvo efecto Llega un momento Llega un momento que los doctores dicen Rey, esta enfermedad No tenemos como curarla Esta enfermedad no tiene solución Rey, usted va a morir El rey se queda con eso El rey comienza a pasar los días Sabiendo que su vida está en un decline Sin que nadie lo pueda afirmar Sin que nadie lo pueda ayudar Eso que de repente sucede algo Que él no esperaba Yo imagino Está en mi imaginación Se comienzan a escuchar las trompetas Los atalayas comienzan a gritar Anunciando que un visitante Estaba llegando Anunciando que alguien importante Estaba llegando Cuando él preguntó ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están anunciando? Le dijeron El profeta está llegando Hermano, por favor Díganle a su hermano No te preocupes Que el profeta está llegando No, dígale con fuerza No te preocupes Que el profeta está llegando No se preocupes Que la profecía está llegando No se preocupes Que la respuesta de Dios Está llegando No se preocupes Que el embajador del cielo Está llegando No se preocupes Que la revelación Está llegando Cuando sientas Que está todo perdido Es cuando la palabra profética llega Ay, entonces Disculpa que yo soy tan Tan loco para predicar Mas yo ni siquiera Quiero activar tu fe Por favor Dile a tres, cuatro, cinco personas La palabra está llegando La palabra está llegando La respuesta está llegando La victoria está llegando La revelación está llegando La escuela de profetas No es solo para impresionarte Es porque algo nuevo Está llegando para Chile Algo nuevo No voy a hablar de nuevo Porque es para gritar Para saltar Algo nuevo Está llegando a Chile Usted puede creer O no creer Pero cuando vea El estadio nacional Lleno de adoradores Usted se va a recordar El profeta estaba llegando El profeta estaba llegando El profeta no llega Cuando usted quiere El llega cuando usted necesita El GPS espiritual Estaba llegando El enviado de Dios Estaba llegando La palabra Obortuna Estaba llegando Tú puedes estar sin dinero Más si tienes palabra Tienes todo Puedes no tener contacto Más si tienes palabra Tienes todo Puedes no tener amigos políticos Más si tienes palabra Tienes todo Puedes no tener TIP, diploma de universidad Más si tienes palabra Tienes todo Tienes palabra Tienes palabra Tienes palabra Tienes palabra Tienes palabra Tienes palabra Tienes una promesa Oh Jesús Cuando me dicen el cáncer Una profeta me dijo Usted va a pasar por el valle De sombra y de muerte Mas Dios me manda a decirte Que no te preocupes Que Él va a pasar contigo A veces estaba pastores En la UC Todo hinchado Sin cabello Con manguera En mi pecho En mi cuello En el costado Bolsas de sangre colgando Sin poder mover La enfermera Todo mirándome Pobrecito Él está muriendo Eso que la palabra del profeta Retumbaba en mí Vas a pasar por valle De sombra Y de muerte Mas yo voy a pasar contigo Está doliendo Mas Él me está llevando De la mano Estoy llorando Mas Él me está llevando De la mano Me estoy sintiendo solo Mas Él me está llevando De la mano Los doctores dicen Que no hay esperanza Mas Él me está llevando De la mano Parece que está todo preparado Parece que está todo preparado Para el sepulcro Mas Él me está llevando De la mano Y si Él me está llevando Cualquiera sea la respuesta Yo estoy seguro Cualquiera sea la respuesta Yo tengo garantía De victoria Él te está llevando Él te está llevando Tú tienes una palabra Sobre tu vida Tú tienes una palabra Sobre tu familia ¿Quién tiene palabra? Da un gloria a Dios Estoy terminando Debo terminar Isaías llega Y cuando llega Isaías Yo imagino Que el rey Se llenó de esperanza Aquí vino la solución Aquí viene la palabra Que necesito Para me levantar Sólo que el profeta Dice así Ordena toda tu casa Porque esta enfermedad Es para muerte Si el rey Ya no tenía solución Médicamente Ya no tenía solución Humanamente Su esperanza de solución Total Acababa ese día El profeta Le dio un decreto Tu vida Acabó El profeta Se da vuelta Se está yendo Y Ezequiel Es el lugar de reclamar Ezequiel Es el lugar de maldecir Dice la Biblia Que el se dio de vuelta Para la muralla Y comenzó a llorar Escucha lo que te voy a decir La reacción que usted tiene Después de recibir una palabra Es determinante En lo que Dios va a hacer En tu vida Él comenzó a llorar Y las lágrimas de Ezequiel Quebraron la ley de gravedad Porque las lágrimas En lugar de bajar En lugar de Subió Subió Hoy tu clamor Está subiendo Hoy tu corazón Está subiendo Ay yo estoy sintiendo Palabras Estoy sintiendo La unción de Dios Comenzó a subir Y cuando Isaías El profeta Ya estaba en la mitad Del patio Ya saliendo del patio Se escucha una voz Que le dice Isaías Isaías Vuelve Más Señor Acabo de Vuelve Me ya entregué La palabra Vuelve Porque las lágrimas De Ezequiel Subieron a mi presencia Y ahora viene Lo importante La oración De Él Lo que salió De la boca De Él Subió A mi presencia La solución No siempre Va a estar En la medicina Más siempre Va a estar En tu boca La solución No siempre Va a estar En el gobierno Más está En tu boca No está En el precio Del dólar Está en tu boca No está En la crisis Social Está en tu boca La oración Subió La palabra Subió Aleluya En otra palabra Dios le dijo Toma el decreto Isaías Toma el decreto Y Toma el decreto Y Ahí está sintiendo Poder de Dios Aleluya El profeta Volvió Cuando el rey Lo miró Y Tiene que Pensar ¿Qué está Haciendo aquí? Él le dijo Así Dice el Señor No vas A morir Dios va A acrecentar A añadir Vida Hoy de mañana De madrugada Del Espíritu Del Espíritu Santo Me hablaba Así Que la raíz De los males La raíz De los problemas La raíz De la crisis Que la mayoría Está viviendo En casa No es El enemigo Son los decretos Que hemos liberado De nuestras propias bocas Más hoy Esos decretos Negativos Si creen Actos proféticos Se colocan En pie Y toma El decreto Vamos Toma un decreto Así Usted sabe La palabra Que no debió Haber dicho En el momento De rabia Usted sabe La palabra Que no debió Hablar nunca Usted sabe Las palabras Que usted ha hablado En contra De su propia vida En propia De su propio esposo De su propia esposa De su hijo De su hija De su vida financiera De su ministerio A ver sin querer Unizar conmigo Nunca resulta nada Nunca va a resultar nada Decretos Dios está Dios está Aumentando El nivel De fe En tu vida Y también Aumentando La provisión Que Él va a colocar En tu vida Aleluya Quien tiene un auto Va a tener dos Quien tiene una casa Va a tener dos No usted no Crea Aleluya Acá hay personas Que Dios Le va a dar casa En el extranjero Estoy sintiendo Una unción De Dios Acá hay personas Que Dios Va a liberar Escrituras En el extranjero Yo estoy sintiendo Una gloria De Dios Aleluya Aleluya Pastor Israel Puede liberar Esa palabra Sobre su papá Una escritura Extranjera Está siendo colocada En su mano Yo estoy sintiendo Poder de Dios Aleluya Una escritura Extranjera Está siendo colocada En tu mano No tiene el sello De Chile Tiene el sello De otro país Está siendo colocado En tu mano Yo estoy viendo Dios está liberando Terrenos En otras naciones Dios está liberando Casas En otras naciones Ah si usted Pastor Se prepara Para gritar Dios está liberando Nuevas iglesias En otras naciones Toma 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 el decreto Toma el decreto Toma el decreto Toma el decreto Matrimonio Argentino Ven Corre 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 Ponga la mano Así Junta Puedo hablar Con micrófono El tiempo De esconderse Del ministerio Acabó El tiempo De huir Del llamado Pastoral Acabó Dios Multiplicó Tu descendencia So que aún Él va a tocar Una quinta vez Tu vientre Dios va a colocar Cada ministerio Dentro de tu casa Todas las semillas Que tu papá Regó Envió Lanzó En las naciones Tu familia Verá el fruto El crecimiento Las flores Crecer Dios está activando En ti El predicador Dios está activando En ti El corazón De pastor Dios te arrancó De un agujero Profundo Un agujero De perdición Dijiste Nunca más Voy a una iglesia Yo ya no quiero saber Del evangelio Mas el ángel Del Señor Te visitó Hoy Él está enviando Una unción Sobre tu vida Hoy Dios Está te desatando Hoy Dios Te está activando No fue tu hermana Que te trajo Fue el Espíritu Santo Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Coloca las manos así Coloca las manos así Coloca las manos así Con fuerza Con fuerza Piensa en el decreto Que tienes que quebrar Piensa en el decreto Yo estoy sintiendo Una presencia de Dios Una presencia de Dios No se asuste Si se abre Ictúe Argentina No se asuste Si se abre Ven, ven Nacho Toma mi brazo Toma mi brazo Nacho Toma mi brazo Toma mi brazo Ven, toma mi brazo Aleluya Aleluya Puedo hablar con micrófono Me autoriza Aleluya El pequeño Benjamín De la casa El hombre que tiene El don del amor El hombre que se alegra Y se contenta Solo en ayudar Y servir El hombre que decidió Renunciar a todo Y apoyar El pastorado De su hermano El hombre que decidió Dedicar su vida A servir Tú te preguntas Más Señor ¿Cuándo en mi vez? Señor ¿Cuándo usted Va a hablar conmigo? Señor ¿Cuándo usted Va a liberar Una palabra Sobre mí? El Espíritu Santo Me mandó a decirte Que el ministerio Que será liberado Sobre tu vida Es tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Un ejército Se levantará A través de ti Todo este tiempo De servicio Es solo una Preparación Una capacitación Para el pastorado Que Dios va a desatar Sobre tu vida Yo veo Yo veo Yo estoy sintiendo Una presencia De Dios Yo veo Dios tu santo Con la bandera Del amor Serás conocido Como el pastor Del amor Tu abrazo Levantará Persona Tu abrazo Sanará enfermo Tu abrazo Activará Activará ministerio Hoy Dios Yo estoy sintiendo Una presencia De Dios Estoy sintiendo Una presencia Toma el decreto Toma el decreto Toma el decreto Toma el decreto Ese decreto Que usted dijo No es que yo No tengo dinero Para hacer Que él te dijo Que es con dinero Eres hijo Del dueño Del oro Y de la plata No es que yo No tengo conocidos Que me ayuden No necesitas De conocido El mayor De todos Está contigo Ay estoy sintiendo Una gloria Estoy sintiendo Una presencia Estoy sintiendo Una gloria Ser lleno Del Espíritu Santo Ahora 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 Llena 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 Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Toma el decreto Contrario Toma el decreto Contrario Ese decreto Que salió De tu propia boca Puede traducir Para el matón Chile Argentina Perú Bolivia Paraguay Uruguay Ecuador Colombia Venezuela Brasil 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 Dios está cambiando radicalmente El nivel de convocación Coliseos Estadios Coliseos Estadio África 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 Millones 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 China Corea Singapur Japón Taiwán Hong Kong Dios Está entregando Las naciones Para usted Para tu familia Para usted Para el nieto Que Dios te va a dar Dios Está entregando Naciones Tu ministerio Un vientre Un vientre Un vientre Un vientre Que no tiene lengua Que no tiene fronteras Que no tiene nación Harás parir Pastores Pastores Apóstoles Maestros Evangelistas Evangelistas Misioneros Levitas Profetas 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 Por esta razón Te oculté En el campo Por esta razón Te oculté En una ciudad Pequeña Para no te Corromper Soy yo Que habla Contigo Estoy Ampliando Tu vientre Espiritual Ahora Fuego 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 Llena Preparate El decreto Prepara El decreto Prepara Prepara El decreto Prepara El decreto Prepara Prepara El decreto Pastor Corre 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 Rápido Prepara El decreto Prepara El decreto Pídale El prestado Un lápiz Espiritual Corre Corre Esto es profético Con locura Pida Un lápiz espiritual Un lápiz espiritual Un lápiz espiritual Un lápiz espiritual Ahora Firma Bien grande Firma Bien grande Dios me está mostrando Un terreno gigantesco Dios me está mostrando Un terreno gigantesco Para construir La catedral Que quieres construir La iglesia Está saliendo De esa escuela Dios está liberando Alguien que me ayude Dios está liberando Hoy Esa escritura Ahora Espíritu Santo Toma El decreto Toma El decreto Vas a adorar Y personas serán juradas El ministerio de tu hija Será conocido Como la profeta que canta La profeta que toque Cuando tu hija adore Va a haber bautismo de Espíritu Santo Sin ella necesitar tocar las personas Cuando tu hija adore Las personas van a pasar a confesar a Jesús Sin que nadie lo llame Toda humillación Y todo aquello que dejaste pasar Todo aquello que renunciaste Verás el fruto a través de tu hija Recibe ahora algo nuevo Para tu casa, para tu familia Toma el decreto Tú sabes el decreto que tienes que quebrar Por favor entiende No es algo que alguien te envió No, no, es algo que salió de tu propia boca ¿Quién ya recordó el decreto que tiene que quebrar? Entonces pone así Todo el mundo Cuando yo diga ahora Usted lo va a quebrar Y va a dar el grito, el gloria Va a saltar, va a dejar que el Espíritu Santo Te tome ahora Esa va a ser la señal que el decreto fue quebrado Si usted lo quebra y queda como está No siente nada Es porque ese decreto permanece vivo Mas hoy será quebrado Grita Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esta mañana Quiebro Quiebro Todo decreto negativo Todo decreto negativo Toda palabra Que erróneamente Salió de mi boca Salió de la boca de mi marido De mi esposa Salió de mi familia Esta mañana Esta mañana Quiebro Toda palabra Que nunca debió ser enviada Al mundo espiritual Esta mañana Quiebro Toda palabra de derrota Toda palabra de crisis Toda palabra de enfermedad Toda palabra de incredulidad Esta mañana En esta mañana profética Quiebro En el nombre de Jesús Ahora Adora, 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 adora O salta, o grita Haz algo por el amor de Dios Espíritu, Espíritu Y desciende como fuego Como en pentecostés Y lléname de nuevo Adora, 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 adora Adora, adora, adora Y el Espíritu, Espíritu Y desciende como fuego Adora, 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 adora Y el Espíritu, Espíritu Abre tu boca de profeta Danza en el Espíritu Danza en el Espíritu Danza en el Espíritu Adoramos Señor Y cuando en el Espíritu Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Y esos huesos secos Vivirán ¡Vivirán! 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 Vivirán, vivirán, vivirán Con fuerza Vivirán, vivirán Que se juzgue todo el Santiago Vivirán, vivirán, vivirán Con esto termino, toma la mano a tu hermano Toma la mano, dile, toma Vivirán, vivirán, vivirán Vivirán, vivirán Toma la mano, vivirán, vivirán Toma la mano que está de tu lado Vivirán, vivirán, vivirán Vivirán, vivirán Venga, venga, venga Vivirán, vivirán, vivirán Toma la mano fuerte Dios está activando La palabra profética en tu boca Envía ese mensaje al mundo espiritual Envía Vivirá 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 Tu familia vivirá Tu matrimonio vivirá Tu ministerio vivirá Santiago vivirá Santiago vivirá Chile vivirá Tu fe vivirá Tu hijo vivirá Tu hija vivirá Tu papá vivirá Tu mamá vivirá Tu familia vivirá Tu iglesia vivirá Los profetas vivirá Los profetas vivirá Los profetas vivirá Los profetas Vivirá 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 Si quien no cree en la unción Toma tu mano Aunque no crea va a ser lleno hoy Míralo y con boca de profeta dile Vivirá 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 pasando literalmente enfrente de un cementerio y yo veía líderes de diferentes denominaciones resucitando oh Espíritu Santo yo veía los líderes volviendo al primer amor a través del joven pastor que Dios levantó el Señor me está mandando a decirle yo coloqué medicina en tu boca coloqué la unción de la alegría y la felicidad en el corazón de tu esposa muchos que hoy se levantaron contra ti se sentarán aquí para ser alimentados por lo que coloqué en tu boca ese tiempo de avivamiento que fue pedido por tu boca Dios lo está liberando en el mundo espiritual este país no será conocido solo por la nieve solo por el vino será conocido por el hilabedamiento que va a acontecer en Ictúe comienza a profetizar toma la mano con tu hermano y comienza a proclamar comienza a adorar no pares de adorar comienza a hablar en lenguas ahora que una nueva unción está bajando el cielo se está abriendo la luna de la gloria va a descender vas a sentir lo que nunca sentiste antes es Dios es Dios Él está pasando por aquí esta mañana va del bautismo de Espíritu Santo esta mañana Dios va a regar Dios va a lanzarlo muy serio alguien debería gritar alguien debería adorar alguien debería hablar en lengua con la mano con la mano con la mano Toma la mano y dígale así Dios me sentó del lado de usted diga Dios me sentó del lado de usted para ser profeta en tu vida hoy serás activado toma la mano fuerte y va a comenzar a profetizar vivirán vivirán cuando diga ahora usted va a levantar la mano de ese profeta que está de su lado y usted no solo va a levantar su vida su corazón su ministerio también va a levantar su familia proféticamente usted cree usted cree entonces coloca la mano abajo 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 comienza vivirán vivirán vivirá Otros no van a poder parar de gritar ni de llorar. Otros serán bautizados y comenzarán a hablar en lengua que nunca hablaron. Hay una atmósfera profética. Señor, en nombre de Jesús. Hoy, proféticamente, activamos quien está de nuestro lado. Señor, que el fuego del Espíritu Santo lo tome, lo llene, enciende su corazón. Que descienda en lenguas como de fuego. Que tu gloria, tu gloria, tu gloria se manifieste. Que quien está de mi lado, sienta lo que nunca sintió antes. Señor, que sea tanta unción. Que él no consiga quedarse en pie. Que no consiga estar tranquilo ni quieto. Que danse en el Espíritu. Que salte, que grite, que adore. Señor, desata las cuerdas vocales. Quebra toda cadena. En nombre de Jesús. Se prepara, iglesia. ¡Ahora!